En el año 1945 se dio fin a uno de los conflictos bélicos más devastadores y más sangrientos de toda la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Cuando finalizó el conflicto, los países victoriosos se dividieron a la derrotada Alemania en cuatro zonas de ocupación, una zona para el Reino Unido, una zona para los Estados Unidos de América, una zona para la República Francesa, y otra zona para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el año 1949, las zonas de ocupación británica, francesa y estadounidense se unieron para formar la República Federal de Alemania, conocida como Alemania del Oeste, un país capitalista, mientras que por su parte, la Unión Soviética convirtió su correspondiente zona de ocupación en la República Democrática Alemana, conocida como Alemania del Este, un país socialista. Dentro del territorio de la Alemania del Este se encontraba la ciudad de Berlín, esta era la ciudad más importante de toda la antigua Alemania por ser la capital, así que por lo tanto también tuvo que ser dividida en dos partes, para que así cada país pudiera tener su propia porción de ciudad. Alemania ya no era una sola nación como antes solía serlo, no no no, ahora eran dos naciones completamente diferentes, con ideologías completamente opuestas, capitalismo y socialismo, lo único que tenían en común era su pasado compartido y la gente de su pueblo, del resto, eran dos mundos distintos. Mientras que las personas del Oeste gozaban de una muy buena calidad de vida, desarrollo económico y libertad, las personas del Este tenían que vivir oprimidos bajo un terrible régimen totalitario con la Unión Soviética, así es, era una nación dictatorial. Mucha gente del lado este intentó a lo largo de los años escapar hacia el lado oeste en busca de la libertad, muchos lo consiguieron y lograron salir de manera exitosa de la dictadura, aunque muchos otros no corrieron con la misma suerte. Una de las muchas personas que intentaron escapar en su momento fue un joven de 18 años, un joven cuyo único deseo era conocer la libertad, un joven que intentó escapar valientemente del régimen totalitario de su país en busca de una vida mejor, y que lamentablemente fue cruelmente asesinado en el intento, este muchacho es probablemente la víctima más reconocida del muro de Berlín, estamos hablando de Peter Fechster. El día de hoy vamos a hablar acerca de su trágica historia, su intento por cruzar el muro de Berlín, y el como tristemente murió sin haber podido cumplir su sueño. Así que sin más, comencemos. Peter Fechster nació en el año 1944 en la ciudad de Berlín, capital de Alemania, un año antes de que se hiciera la división del país entre las cuatro potencias victoriosas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el país finalmente fue dividido, Peter y su familia tuvieron la desgracia de haberse quedado en la zona de ocupación de la Unión Soviética, es decir, la zona reinada bajo el régimen dictatorial, la República Democrática Alemana. Durante esos años un montón de personas en todo el país intentaron escapar hacia la otra Alemania, ya que no se encontraban contentos con el estilo de vida que estaban teniendo en su nación, además de que miraban con envidia la prosperidad, el desarrollo y las libertades que estaban gozando sus vecinos, y que a ellos no les había tocado vivir, por eso decidían escapar masivamente hacia allá, muchas veces hasta arriesgando sus propias vidas en el intento. Con el paso de los años y a medida que iba creciendo, Peter Fechster se daría cuenta de todas las personas que estaban abandonando el país a causa de las horribles condiciones de vida, las cuales el mismo también había tenido que experimentar en carne propia en toda su vida, por lo que también tomaría la decisión de intentar abandonar la nación. En el año 1962, cuando el muchacho tenía 18 años, empezaría a fabricar un plan para escapar en compañía de su amigo Helmut Kulbeilk, todo a través de la frontera de la ciudad de Berlín. Lo único que había que hacer era cruzar de la zona este, la parte perteneciente a su nación, hacia la zona oeste, territorio de la República Federal de Alemania. A simple vista podría parecer un plan bastante sencillo, solo consistía en cruzar de una parte de la ciudad hacia otra, no parecía tener mayores complicaciones, sin embargo, lamentablemente las cosas no iban a ser tan fáciles, recordemos que estamos hablando de una nación con un régimen dictatorial, y por lo general este tipo de lugares le ponen bastante difícil a sus ciudadanos la opción de abandonarlos, y en esta ocasión no iba a ser la excepción. Un año antes de que Peter y su amigo empezarán a fabricar su plan, el gobierno había mandado a construir un muro en medio de las dos partes de Berlín, un muro creado con el propósito de evitar que la gente siguiera emigrando ilegalmente hacia el extranjero para abandonar la nación, estamos hablando del famoso muro de Berlín. Este muro estaba fuertemente vigilado todos los días por soldados armados, quienes tenían la función de asegurarse de que nadie pudiese escapar hacia el otro lado, y en caso de que alguien lo llegase a intentar, tenían órdenes estrictas por parte de sus superiores de disparar con sus armas de fuego a matar. Esto suponía un problema terrible para el plan de Peter y su amigo, ya que ahora si intentaban escapar corrían el riesgo de recibir un disparo en la espalda por parte de los soldados, o peor aún, perder la vida. Sin embargo, a pesar de todo y de estar conscientes del riesgo, los dos muchachos aún decidieron proseguir con su plan, ya que preferían arriesgar la vida que seguir viviendo en la dictadura en la que estaban, eso lo tenían bastante claro. La estrategia consistía en lo siguiente. Primero iban a esconderse dentro de un taller de carpintería que se encontraba al lado del muro, lugar en donde podrían observar el movimiento de los guardias, para así luego poder saltar por una ventana en el momento que consideraran indicado. Después, empezarían a movilizarse por el corredor de la muerte, una flanja de tierra que se encontraba en medio del muro principal, y un nuevo muro que había entrado en construcción recientemente, para así poder llegar posteriormente a un punto de control fronterizo entre las dos berlines, lugar en donde podrían finalmente escapar trepando por una pared. En eso consistía toda la estrategia, ahora lo único que faltaba hacer era la parte más difícil, ponerla en práctica, y estar preparados mental y físicamente para hacerlo, estando conscientes de que una vez que empezasen, ya no habría más marcha atrás. Una vez que comenzó todo, los dos muchachos siguieron al pie de la letra los pasos, se escondieron en la carpintería, observaron a los guardias y se movilizaron por el corredor de la muerte hasta el punto de control fronterizo. Cuando llegó el momento de escalar la pared, el primero en hacerlo fue el Mutkulbeik, el amigo de Peter, quien pudo lograr exitosamente la hazaña, cruzando el muro y escapando finalmente del país. Sin embargo, las cosas no saldrían igual de bien para el joven Peter Fechster. Cuando los dos muchachos estaban ejecutando su plan, como era de esperarse los soldados vigilantes del muro, se dieron cuenta de sus intenciones por escapar ilegalmente, e intentaron detenerlos a toda costa, no pudieron hacer nada contra el Mutkulbeik, ya que este había podido cruzar el muro, sin embargo, con Peter fue otra cosa, los soldados fueron capaces de alcanzarlo, y le dispararon mientras intentaba trepar por la pared. El muchacho cayó al suelo herido y sangrando por la herida de bala que había perforado su cuerpo, todo mientras cientos de personas estaban presenciando la escena desde el otro lado de Berlín, incluidos periodistas. El joven gritaba desesperadamente por el dolor de sus heridas, tal vez con la esperanza de que alguna persona viniese a ayudarlo brindándole primeros auxilios, y así tal vez poder salvar su vida. Sin embargo, y a pesar de todos los que estaban presentes, nadie fue a ayudarlo, y ese mismo día 17 de agosto de 1962, Peter Fechster murió desangrado, sin haber podido cumplir su sueño de escapar de la tiranía de su nación, y sin haber podido conocer la libertad. En la zona de Berlín Oeste, las personas empezaron a hacer una manifestación espontánea por todo lo que había sucedido, llamándoles asesinos a los guardias que habían disparado, y también protestando contra las fuerzas militares estadounidenses que se encontraban en el lugar, por haber sido demasiado pasivos. En el lado oeste no se les permitió a las personas ayudar al joven, ya que eso hubiese significado tener que cruzar la frontera hacia el lado oeste, cosa que no se podía hacer debido a las grandes tensiones que había entre las dos partes. No fue sino hasta una hora después que un guardia del muro, tomó la decisión de recoger el cuerpo del joven para llevárselo, aunque de todos modos ya no había nada que se pudiera hacer por él, murió de todas formas, ya era demasiado tarde para ayudarlo. Sin duda alguna, los tiempos en que Alemania estuvo dividida en dos partes, fueron épocas bastante traumáticas para todo el pueblo alemán, especialmente para los que vivieron en la zona del este. Muchas fueron las personas que intentaron escapar, algunos lo consiguieron de manera exitosa y lograron salir vivos, pero muchos otros no corrieron con la misma suerte, tal es el caso del joven Peter Fechster. Esta historia nos deja en claro que una de las cosas más valiosas para el ser humano es la libertad, y que cuando ésta le es negada, es capaz incluso de hasta arriesgar la vida para poder conseguirla. Lamentablemente este pobre muchacho, nunca pudo conocer la libertad, fue cruelmente asesinado por unas personas que no quisieron dejarlo. En el año 1990, tras la reunificación de las dos Alemanias, se construyó un monumento en honor a Peter Fechster justo en el sitio en donde fue tiroteado, para que así pudiera ser recordado para siempre por todo el mundo, como una de las muchas víctimas del muro de Berlín.